¡Suscríbete al canal! Muy buenas a todos supervivientes y sed bienvenidos a un nuevo episodio de Resident Evil 4 Separate Ways Más concretamente al último episodio de todo Resident Evil 4, así que esto va a ser gordo e importante Deciros que este capítulo va a ser un poco raro porque voy a meter los últimos dos episodios de Separate Ways El 4 y el 5, por lo tanto el 4 lo voy a jugar con otra ropa y antes temporalmente de que me pase el 4 y este es después Así que bueno, es un poco pifostio, me vais a ver cambiar de ropa, me vais a escuchar decir igual alguna cosa en plan Ya lo veremos en el próximo episodio, pero bueno, este es el último ultimísimo El resto los tenéis ya subidos por el canal y así es como termina básicamente la historia de Ada En el primer capítulo vamos a ver como llega ella a las instalaciones después de hablar con Krauser Y como evita pues cierta cosa que vemos en el juego principal Y ahora pues vamos a ver como termina la historia de Ada en Separate Ways, así que vamos a ello Esta parte siempre me recuerda mucho mucho a Silent Hill La bruma obviamente afecta, pero también la música Capítulo 4 ¿Qué es la noticia de nuestro amigo Leon? ¿Qué es la noticia de nuestro amigo Leon? No se hace fácil, ¿el sample? El Saddler tiene que verlo, parece que ha probado nuestro pequeño juego Perfecto Justo para que nos entiendamos claramente, no confío en ti, ni en el Wesker Si lo intentas hacer algo inteligente, te voy a matar ¿Es así? Sabes que conocí a Wesker mucho antes de ti Te dejaron guapo en Centroamérica, chato Totalmente Dos episodios Esa es mi niña ¿Cómo corre? Impide el asesinato de Leon Pobre Leoncio, hombre Ya le quieren matar, vale Nosotros estamos aquí con un bunero delante y tenemos que ir ahí Parece sencillo y seguramente no lo vaya a ser ¡Ay, qué tensión! Tenemos por aquí un rubí Vamos a ponernos uno de estos por aquí Y a rezar ¡Uh! ¡Los super enemigos! Espera, espera, espera ¿Qué os pasa, guapetones? Payasos No hay quien se meta con Eita Toma, toma, toma 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 ¡Uh! Plaga mala Mierda Mierda, mierda Cagao ¡Hasta luego! ¡Mamones! ¡Ahí hay un perrito! ¡Una figura de un perrito! ¡Una figura de un perrito! ¡Una figura de un perrito! ¡Se ponen ustedes un poco tontos! ¡Au! ¡Cabrón! ¡No te vi! ¡Putas cachiporras eléctricas! ¡Mierda! ¡Ahí vienen! ¡Tú no vas a matar a nadie, guapetón! ¡Esto es pa' mí! ¡Pichum! No, no era lo que yo quería ¡Uy! ¡Qué hostia he esquivado ahí! ¡No ha muerto! Ahora creo que sí Ahora habré que pensar en curarse a Ida Un poco de orden en el caos ¡Bloqueen el paso! ¡Bloqueen el paso! ¡El perrito! ¡El perrito! ¡Has conseguido el lince dorado! ¡Mmm! ¡Argones! ¡Mis favoritos! ¿Dónde está el conducto? Vale, no puedo volver a subir por él Vale, ha sido más fácil de lo que pensaba Si es que siempre me complico la vida ¡Uh! ¡Pichum! ¡Hello, bitch! ¡Maleducados todos! Las flechas de Legolas ¡Ahí! ¡Chan chan! ¡Menudo barcazo! A ver Ametralladoras No, no, si aquí hay una buena montada Una granadita Que nunca vienen mal Es un puesto de artillería Necesitaría la llave de activación Azul Como el mar Vale Munición Y la llave de activación Pero... ¡Oh my god! ¡Venga! ¡Hasta luego! ¡Megi! A ver Esto por aquí Esto por allá Vamos Dale caña Muere cabrón Morid zombies del mal Bueno plagas del mal Mejor dicho A la mierda Y explota por inercia ¿Sabes? Bueno continuamos para bingo Mira justo Piri piri bim Piri piri bim Pim pim Vale Eso es ahí Subirse Subirse La vida es una tombola Tomb, tomb, tombola La vida es una tombola Tomb, tomb, tombola De luz y de color Pa' abajo Wow, 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 wow ¿Dónde está el ninjitsu? Que le reviento a hostias Cabrón Soy por payaso Ya te digo yo que me voy a escapar Ya te lo digo yo Uh Flechitas Pero todavía no tengo el arco Coge, coge, coge Todo esto para mí No, 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 no Adiós Venga, hombre In my fucking face Venga, hombre Algún cañón más ¿Se os ocurre? ¡Hala, hala, hala! Piri piri Pim pim Que empiece la guerra Uno menos Y el resto se mueren por inercia Vale ¿Quién más? No puede tener más cañones este sitio ¿Y ahora qué? ¿Por qué tengo una cuenta atrás? Normal que se para el tiempo Recargando que es gerundio No, 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 no Baja Lida Lida, por Dios ¿Para qué dispararía? Vamos, vamos Que se acaba el tiempo Uy Venga, que no hay tiempo Para gilipolleces Hasta luego Me ha dado tiempo, ¿no? Que chungo Por poquito no lo cuento Se viene un boss Más flecha Más flechas Bueno, cuando busque al buhonero Intentaré coger el arco Mira Hablando del rey de Roma Tienes un arco Tienes un arco Y va Y me dice que no Vale Vale, básicamente El lince es para Uy Voy a decir Para que pueda coger esto Pues no A ver Voy a tener que vender algo Uy, no Bueno, sí Voy a vender Toda la munición Cagao Bueno Lo intentamos Cagao vale, no ha sido intencionado pero le he volado los huevos sigues asomando el melón, chico ¿qué quieres que te diga? melón Kennedy déjate de cachiporras eléctricas seguramente estará cerrada por el otro lado cagao que bien au te voy a matar te voy a matar a hostias bueno, seguramente estará cerrada por el otro lado vale, ¿a dónde queréis que salte? aquí esto aquí esto allá esto por aquí y esto para acá hola soy muy fan suyo ala, ala, que hostia mira que me la estaba oliendo ¿eh? Dios, cada vez hablan más raro por si acaso oye nunca se sabe ay, que hostia claro, si los matase tendría más dinero pero hay poco tiempo hay que salvar a Leoncio estará a punto de pegarse con Krauser si no se están pegando ya ¿qué ha pasado ahí? el culto subí unas escaleras y me tiré aquí es que no se ha visto ay, odio estos bichos venga, hombre no me jodas joder me he costado qué música de final finaloso madre de Dios el rodeo que estoy dando para ir a por Leon me cago en la leche si tú lo dices a mí con mascaritas no me hables que no te entiendo no te entiendes no Vamos No hay tiempo que perder Eso que brilla es pa' mí Ahí están Ahí arriba Ha hecho un corte Ay, Krauser Bocachancla ¿De dónde vino eso? ¡Qué brinco! Puedes ser capaz de prolongar tu vida Pero no es como que puedas escapar tu muerte inévitable, ¿no es? ¡Poeta! ¿Te conocías a los demás? Hmm Más o menos Quizás es hora que me dijiste la razón por la que estás aquí Quizás alguna otra vez ¡Hala! Ahí te quedas, guapetón Y esto ha sido el cuarto capítulo ¿Cuarto? Cuarto capítulo ya de... Si siempre dudo, no sé por qué tantos capítulos De Separate Ways De la forma que hemos, pues eso Salvado a Leoncio Vamos a ver el final ¿Por qué? ¡La story wouldn't be complete without him And his formidable survival skills He has what it takes to survive against overwhelming odds I've seen him do it before And he's improved since then Rare concedé Bueno, un genio Pues ahí lo tenéis Y con el ángel Ada de la suerte Es lo que tiene que improvisar Leon ha pasado un peor y siempre se siente como rosas Su suerte consistente es parte de la razón Por la que tengo absoluta y desesperada En mi visión de lo que está en su lugar Para él Oh Mike Ahí está nuestro héroe Mike El puto amo es Report Time is almost up Krauser is dead Really? Leon doesn't die easily That's fine We can use him to clean up Sadler for us We'll let them fight it out Neither one of them will manage to come out unharmed Easier said than done Either way It's your job to clean up what's left of them When the fight is over Don't forget who is running the show Whatever happens We can't let either of them live to see tomorrow No podemos Pase lo que pase No podemos dejar a ninguno de los dos sobrevivir Take out anything that might interfere with our plans Vale pues capítulo 5 Consigue la muestra Debería ser relativamente sencillo, ¿no? Porque Leon y... Y Sadler se están dando de hostias Bueno, nuestro último buhonero A ver, ¿qué tienes para mí, amigo? Tengo una selección de buenas cosas en la venta, stranger ¿Qué estás vendiendo? No sé qué tengo para ti Un biceo No es mucho No voy a poder comprar mucho No puedo Y si vendo algo más Algo de 200 tendría que ser Nah Pues paso Que no voy a vender los arpones Para cogerlos Bueno, una pena ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Ya me podías dar tú la ballesta Que he visto que tenías una Bueno, pasamos por las ruinas De lo que Mike hizo Joder Hasta luego Uh, un ojo azul Como el mar Pues mira Igual podemos hasta coger la... La como se llama La... La... Uy La ballesta Oh Uh, no Eso explota Eso hace pum pum Oh Que hostia Vamos a ida Vamos a ida Déjame en paz Mameluco Uh oh Que epicidad Por favor No se abre Mierda Odio a esos bichos Versus Solo No se abre Qué pena que Aida no pueda trucar la puta escopeta, porque joder, tiene un alcance de dispersión de mierda. Deduzco que tengo que aguantar aquí, porque no puedo salir por ningún otro lado. ¡Uh! ¡Uh! ¡Au! ¡Au! Voy a mezclar esta con esta, y voy a tomarme esto a mi pesar. ¡Ah! 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 ¡Uh! por si que tenías al azar hombres me cago en su leche debe tener una fábrica de malos este cabrón un botoncito donde nacen los los malditos todavía quedan las casas de pie después de que pasase por aquí Mike Mike de Destroya otra vez el mismo puzzle la variedad es fantástica y aquí no tenemos a Mike me cago en la leche y merche que está donde tengo que ir yo oye que esto ya lo había roto Leon eh a mi no me no me hagas el Leon oye que hostia estamos jodidos de hecho voy a tomarme esto por si acaso la mierda que es ahí baja corriendo y esquivando zombies mierda que hay otro bueno esto mal no me viene dios que in the limit es todo menos mal que ponen este rifle todo el mundo todo el mundo dura poco yuhuuu cojones cojelo ya estamos ya estamos fuera canchino recarga Aida recarga esto se acaba oh un helicóptero destruido parece que el origen de origen estadounidense que habrá ocurrido aquí Mike siempre te recordaremos que bonito hay esperanza en el horizonte a por el pero si soy chica mira tres tontos de un tiro esa me la busque yo porque no me aparte del camino vale esta parte es donde krauser no ah lian morir es vivir que te quiero que gitanilla a veces me pasa estos han visto pocas pelis de miedo o han vivido pocas pelis de miedo voy a guardar porque estoy ligeramente jodida y no me gustaría cagarla al final que buena dividámonos y estamos yendo justo por el camino por el que va a venir él ya se podían haber currado algún otro sitio no sé por aquí tampoco hay nada creo que me voy a ir veis porque hice bien no tomándolo me encanta como sube bloqueame el paso si si bloqueame el paso el mismo puzzle nada más ostias que no estaba muerto que estaba de parranda krauser patada en la face voy a curarme porque me va a meter una hostia pues estás en mucha forma eh para acabarte de reventar a hostias Leon estará justo abajo no recuerdo si en la campaña se oyen tiros por arriba mierda mierda bueno pues tendré que ir a cuchillo también te digo que podía haber un buen héroe justo antes de este combate donde vas krauser el patriota una última vez bien 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 esto me gusta wow no diga los gatillos ya está con cuchillo los dos si señor está siempre krauser no vuelvas ah mira le vuelve a la normalidad para esto recuperemos a krauser una vez más bueno creo que nuestra labor ahora es buscar un rocket launcher hombre ahora si estás aquí eh cabrón quiero el este oh yeah mira que cosa más bonita uy perdón y uno de estos por si las moscas bueno que sean dos total se va a acabar el juego un placer haber hecho negocios con usted señor buhonero vamos a poner a punto todas las en serio no tengo más de escopeta y vamos a estrenar pues la ballesta ya que nos hemos puesto había cosas detrás joder no me lo habéis dicho como me lo vais a decir si estáis indiferido bueno que hostia toma castaña guapo esa arma ya no la tengo eh y entre los dos salvan a Ashley como decía de lucard monedas una traga perras dispara otra vez shoot him again run your fool se van a pegar aquí que más quieres guapo tú abre esa boquita que yo te voy lanzando flechitas oye a mí eso de los tentáculos no me va esa la fallé esa no tía es su ojo que te lo dejó ella ya más debilitado Leon que no sabes tú nada vale tenemos una escopeta uuuh donde iba Sadler que te crees un super saiyajin o algo vámonos vámonos de aquí cojamos un poco de distancia coño coño hijo de puta asqueroso Lord Sadler pues mira me impone más así que como se va a convertir luego ala descansa un ratito al menos taconazos me lleva ah amigo todos son muy badass en este juego vale eh eh Ada eh esa foto ahí ves ahí está nuestro tentacular amigo pelazo pantén madre mía y llega la somanta de clichés él al menos se lo pasa bien joder que mal se ve me convertiré en malote sacaré un ojo empezará a llover y será nuestra final battle nada nada típico uy ves yo aquí le pierdo ya todo el respeto además mira como cuelga diciendo pégame ah iba a decir esto no lo recordaba ah por eso es ella la ve mira Leoncio como lucha por su survivor lanzagarfios te elijo a ti por eso al final del juego Ashley le pregunta mira los molinos bueno hombre mira porque nos vais no sé a tomar por culo tenía que haberme comprado este arma mucho mucho antes a ver es una forma muy guay de justificar porque tarda tanto en dar el rocket launcher no se ha muerto eh ojo mierda turururu venga tenemos un minuto un minuto bueno había 35 guardias aquí con con lanzacohetes todos allá va y entonces jackpot y ya está menos mal que todo ha explotado menos el vial vale es un buen lanzacohetes sorry leon hand it over ada you do know what this is hmm don't worry I'll take good care of it sí para Wesker miremos las consecuencias en Resident Evil 5 qué estilazo tiene Ida bueno y a ver esperanza en el horizonte y un final pues tan típico y tópico de la saga como era necesario y esto ha sido damas y caballeros separate ways un modo que por sí solo yo creo que tampoco es excesivamente duradero ni interesante pero si lo complementamos con la campaña principal de Leon pues creo que queda bastante guay sigue habiendo algún hueco que yo creo que podían haber rellenado algo mejor pero en general yo creo que está bastante bien para mí es obligatorio quiero decir te pasas la campaña y luego te pasas esto ves esos pequeños cabos sueltos o dudas que podían quedarte y lo complementas todo bastante y además pues bueno vuelves a jugar con Ida Wong que siempre es genial aquí todos los personajes como ya dije están un poquito con el chulo subido pero yo creo que Ida mantiene bastante su nivel de misterio fen fatal pasa de mi culo voy yo por mi rollo y bueno está guay podría ser un poquito más largo no te voy a decir yo que no porque al final no creo que ningún episodio nos haya durado más de de que 40 minutos como mucho 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 este un poquito más porque lo he mezclado con el anterior pero al final es una campaña bastante cortita ha habido episodios muy breves mira ahí van Leon y Ashley aunque se vea en poca calidad ahí van en su motoyet hasta Estados Unidos pues nada damas y caballeros ahora sí que sí dejamos atrás Resident Evil 4 ya lo hemos terminado y ahora mismo nos quedan 5 juegos para terminar el marretón la S es desastre me han dado un maravilloso logro 67% 191 enemigos y solo hemos muerto dos veces mira el tiempo total dos horas y media ¿qué es eso? ¿qué es eso? comparado con las que fueron 12 horas 12-13 horas que nos duró Resident Evil 4 pues bueno un pequeño complemento que le aumenta la vida tu tiempo es peor que el anterior registrado subir los datos ché hombre claro que los subimos y ahora puedes comprar la Chicago Type Writer al buhonero Type Writer esto será un arma para escribir con el teclado estoy bastante convencido vamos a guardar y a ver que tenemos pues eso ha sido Separate Ways ojalá lo hayáis disfrutado tanto como yo ha sido genial descubrir la historia de ida y terminar Resident Evil 4 de nuevo así que ahora la próxima vez que nos veamos será junto a Jill Valentine en Resident Evil Revelations os recuerdo quedan 5 esto empieza a acercarse a su final muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente vídeo chao y que tengáis buena tarde